La indignación es inagotable. Las palabras no se agotan y no nos alcanzan para expresar nuestro disgusto y nuestro sentimiento. Los destructores de pueblos, naciones, costumbres, tradiciones y culturas que gobiernan desde la ONU, desde la OEA y desde los miles de ONGs que solo sirven para destruir y rediseñar las sociedades de buenas a peores se han empeñado en destruir a la República Dominicana y están utilizando para eso al pueblo haitiano que es el instrumento en las manos del diablo para destruir a la República Dominicana como también están utilizando al pueblo de Venezuela están utilizando al pueblo de África y a muchos pueblos para destruir a otros y están poniendo nación contra nación y reino contra reino y ellos te sacan de tu nación con la promesa de darte villas y castillas y al fin y al cabo no se te da nada solo se te utiliza para lograr los fines políticos que quieren lograr ello que es convertir a todo el mundo en una aldea todos los años docenas y docenas de miles de mujeres procedentes desde Haití toman un autobús autobuses llenos de mujeres preñadas y vienen a parir a hospitales de la República Dominicana por el hecho de parir en hospitales de la República Dominicana pagando el gobierno con el dinero de los dominicanos ahora los haitianos entienden que a ellos hay que darle la nacionalidad dominicana porque ellos nacieron ahí porque los trajeron desde Haití a parir aquí a las mujeres hay que darle nacionalidad hay que darle educación tanto primaria, secundaria como universitaria hay que darle medicina hay que darle internamiento hay que darle trabajo hay que darle pensiones y hay que desplazar al pueblo dominicano para tomarlo a ellos como ciudadanos favoritos por encima del pueblo local desafortunadamente hemos tenido y no hay otra forma de expresarlo a cuatro pedazos de mierda en las personalidades más funestas que jamás tuvo la República Dominicana Pedro Santana viene siendo un santo delante de estas cuatro porquerías que hemos tenido de gobernantes Leonel ladrón, narcotraficante pedófilo, pájaros toda la falta del mundo Danilo Medina Hipólito Mejía y ahora Luisa Binader Corona cuatro malditos traidores de la patria cuatro gente que merecerían ser ahorcadas en el parque Duarte en la ciudad colonial y luego sus cuerpos tirarlos al mar caribe pero el pueblo dominicano un pueblo masoquista un pueblo cobarde no todos pero en su gran mayoría un pueblo que le da más ahínco al baile a pastillas, drogas y perico como dice un cantante por ahí a la juca no le importa ni ve más allá de la palma de su mano mientras los haitianos te están comiendo los huevos y la gallina cuando quieras despertar no habrán ni pollos ni huevos ni gallina en el gallinero se lo habrán llevado todo entonces ahora las bandas de criminales haitianos ya no son solamente las mujeres preñadas sino que todas las bandas de criminales haitianos se han pasado a la parte del territorio nacional dominicano porque no tenemos policía no tenemos ejército no tenemos marina de guerra no tenemos poder ejecutivo legislativo ni judicial lo que tenemos es una una manada de ladrones robando y permitiendo que el país se pierda todos son ladrones delincuentes nadie hace nada en contra de estas bandas haitianas que ya comenzaron el proceso de asesinatos violaciones decapitaciones descuartizaciones y hasta canibalismo dentro del territorio dominicano y ya ellos se sienten que pueden hacer lo que a ellos les da la gara en el territorio dominicano sencillamente porque desde el poder ejecutivo se le ha dado la orden a la policía nacional y al ejército en la república dominicana para que no accionen contra los haitianos ni siquiera en defensa propia o sea que si un haitiano le da una estocada una pedrada a o un tiro a un soldado o a un policía dominicano este no se atreve a responder ¿por qué? porque le meten entre seis meses y tres años de cárcel y le quitan el sueldo lo cancelan por orden del poder ejecutivo porque lo que tenemos en república dominicana es un maldito traidor en el gobierno y lamentablemente los que pasaron que quieren volver fueron los que dieron orígenes a estas traiciones leonel fernández es un traidor un traidor ese es un guacar agarix cualquiera ese es un pedro santana un bendepatria eso es un lechón un puerco al igual que danilo hipólito y luisa binader entonces ¿qué espera el pueblo para reaccionar? solamente el pueblo salva al pueblo si le dejamos esto en manos a luisa binader y a los otros malhechores ¿qué tiene que hacer usted? utilice la herramienta más antigua y más utilizada por los seres humanos fuego 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 a la lata oficina de la ONU fuego oficina de la OEA fuego fuego con todo el mundo señores fuego pongan nuestras obras con fuego y ustedes verán que llegamos a una tregua ¿cómo es posible que tú me vas a traer a mí a miles de ciudadanos con una invasión del vientre a mi país para quitarme a mí mis derechos? ¿quién carajo se cree usted? ¿por qué hay que seguir los lineamientos de la organización de Estados Americanas dirigida por Luis Almagro Luis Almagro es un violador de niños un pajarazo un maricón delincuente que se metió 250 mil dólares estuvo involucrado en un escándalo porque consumió 250 mil dólares en juegos de azar y en cocaína y en prostitución infantil pero sigue ahí todavía porque este mundo está podrido así que a nosotros nos toca como dominicanos tanto dentro como los que estamos afuera defender el futuro de los niños ¿no? porque ya nosotros cruzamos más de la mitad del camino pero por eso no tenemos que cruzarnos de brazos y dejar que el enemigo haga con la patria lo que a ellos les da la gana despierta pueblo dominicano despierta bendiciones